Ustedes dos, esperen. ¿Qué ocurre? Con esa hermosura sin igual, divina entre mortales, puedo adivinar de un solo vistazo que ante mí se alza una verdadera aventurera. Por tanto, te ruego que te detengas un momento y me hagas el honor de presentarte. No andas muy lejos de la realidad. Tiene buena vista para ser tan mayor. ¿Me lo dices a mí? Exacto. Se ve de un solo vistazo que eres una aventurera fuera de lo común. Seguro que son nómadas también, ¿verdad? Bueno, en realidad no somos nómadas exactamente. Esta es Charmed y Peimón es Peimón. ¿Y ustedes? Mis disculpas. Soy Juan III del Clan Gujúa. Otros también me conocen como Flecha Perfora Nubes. ¿Flecha Perfora Nubes? ¿Eso quiere decir que tiene un gran talento para el tiro con arco? No es más que un sobrenombre que me dieron de joven por mis habilidades marcianes. No lo tengan en cuenta. Así que usted es Juan III, al que todos conocen como Flecha Perfora Nubes. Oye, no finges como si ya lo hubieras oído antes. Aunque, ¿acabas de mencionar al Clan Gujúa? ¿Conocen al Clan Gujúa? Algo he oído. Eso está bien. Pensaba que el Clan Gujúa había quedado ya relegado al olvido y que su reputación había caído en desgracia. No sabía que sus conocimientos eran tan extensos. Les diré la verdad. La razón por la que he detenido... la que les he detenido... Es que buscaba invitar a alguien considerado que quisiera visitar el importante Salón Wanshan del Clan Gujúa y explorar la historia de su pasado. Si ustedes dos no tienen a dónde ir, ¿por qué no me acompañan a visitar el Salón Wanshan? ¿No se arrepentirán si se deciden a venir? Si es un lugar de tanta importancia, ¿cómo es que ahora es un destino turístico? Los discípulos del Clan Gujúa se encuentran por todos los rincones de Liyue. Hoy en día nadie habita en el Salón Wanshan. Por eso es una oportunidad excelente para que los extranjeros vayan a visitarlo. Además, el Salón Wanshan alberga riquezas nunca vistas. Hmm... ¿Cofres? ¿Riquezas, ha dicho? ¡Exacto! Cuando el gran maestro Gujúa fundó su Escuela en la Montaña, diseñó en secreto 12 cámaras ocultas en el Salón Wanshan, donde atesoró riquezas de antaño. El Salón Wanshan fue construido en la roca viva excavada de la montaña. Con una estructura laberíntica, durante los últimos milenios solo se han descubierto algunas de esas cámaras secretas. La ubicación de las otras no es... nos es desconocida hasta a nosotros los discípulos. Interesante. Pero he visto algo especial en ti. Y podría ser que durante tu visita a tal centro histórico pudieras hallar las cámaras secretas que dejó atrás el gran maestro Gujúa. Esto debe ser un truco para atraer turistas. ¿12 cámaras secretas? ¿De verdad? ¡Charmet! ¡Charmet! ¡Tenemos que ir a verlo! ¡Tesoros del Clan Gujúa! ¿Por qué pones esa cara? ¿Acaso no sientes curiosidad? Si lográramos encontrar las riquezas perdidas, nos haríamos de oro. Ahora que Pei Mon se acuerda, no es que un miembro del Clan Gujúa a lo mejor también aprendió allí a luchar. Está bien, iré contigo, Pei Mon. Genial, sabía que querrías venir. Un momento, ¿cuánto cuesta visitar el Salón Wanshan? ¿Costar? Debes estar de broma. Somos los descendientes del Clan Gujúa. Y tan solo queremos invitar a visitantes dignos. No somos unos timadores de tres al cuarto. No te costará ni un mora. ¿Qué les parece, aventureras? ¿Querrían venir al Salón Wanshan a explorar nuestra larga historia? Uy, ¿larga historia? Eh, bueno, si es gratis, podemos ir a verlo. Bien, bueno, no les entretengo más. Iré a planear la ruta de visita para ustedes dos. Sigan las indicaciones del mapa hasta alcanzar el Salón Wanshan. No sé por qué me da que breve no va a ser. Genial, partamos pronto también. Termet, Pei Mon se muere de ganas de ir. Justo el que he dicho ya tiene toda la pinta de ser de misión. No. ¿Cómo sacas esas antigüedades sin cuidarlas ni un poco? Y si... No lo entiendes, no es eso. Si estuvieran bien cuidadas y con una capa nueva de pintura nadie vendría a jugar, digo, a entrenar. Así da la sensación de ser algo histórico. ¿Cómo decirlo? Además, nosotros dos no tenemos el dinero suficiente para eso. Bienvenidas, por fin llegaron. Este es el gran Salón Wanshan del Clan Gujua. ¿Y quién es este? No se preocupen, es Wen Cuarto, un joven discípulo al que llamamos espadachín de las nieves. Sean bienvenidas. Sin embargo, el Salón Wanshan es un lugar de gran importancia para el Clan Gujua. Según nuestras costumbres, aquellos que quieran entrar al Salón Wanshan y no sean discípulos deberán pasar dos pruebas primero. En otras palabras, necesitamos ver primero sus habilidades aventureras. No nos subestimen. Vaya, vaya, pero qué ingenuas. Por supuesto que no. Estas pruebas serán pan comido para unas aventureras como ustedes. Pero esas son las normas de nuestro clan y no podemos cambiarlas así porque sí. Espero que lo puedan comprender. No queda más remedio. Habrá que hacerlo por los tesoros ocultos en las doce cámaras secretas de los Gujua. ¿Doce cámaras secretas? Vaya, parece que les dijiste todo a los invitados. Incluso has contado cuántas son. Continúa, continúa. Bueno, ¿y qué tengo que hacer exactamente? Nada complicado. Ya verán. Síganme. Vean la formación Contemplaciruelos, legada por el gran maestro Gujua. Remontándonos, Antaño fue sobre estos mismos pilares de roca donde el gran maestro Gujua entrenó sin descanso para pulir su técnica y convertirse en el gran maestro que llegó a ser. Él mismo plantó con sus propias manos esos antiguos árboles de ahí. ¡Wow! Están todos torcidos. E incluso hay algunos rotos por la mitad. ¿Será porque han pasado muchos años sin cuidado alguno? Claro que no. Son así para dificultar el entrenamiento. Eso es todo. Después de todo, ¿dónde se ha visto un campo de batalla real que no sea escabroso? No. En una batalla real nadie pondría un pie sobre un terreno así tampoco. Sea como sea, en la primera prueba deberás pisar las rocas en el orden que te indique. Dentro del tiempo establecido. Veamos de lo que eres capaz. ¡Fácil! Bien, empecemos pues. Bueno, a ver. Fácil, fácil. Espérate. Accidente asegurado, ya verás. ¡Skyward! ¡Fácil! ¡Skyward! ¡Fácil! 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 Tal incomparable gracia es propia de una heroína de verdad. No fue nada. ¿Usar un planeador cuenta como técnica? Parece que aún tienes mucho que aprender sobre las artes marcianes tradicionales, joven. Tengo una pregunta para ti. ¿Y cuando un caballero rante vaga por el mundo espada en mano derrotando a bandidos y malhechores? ¿Son sus hazañas obra de su habilidad o de su espada? Pues, por supuesto que se debe a su habilidad. ¡Correcto! Hasta el filo más afilado no sirve de nada en las manos de alguien que no sepa usarlo. Por esta misma razón, que hayas podido usar el planeador tan hábilmente es prueba suficiente de tu excelencia. Tal maestría es justo lo que buscamos en la enseñanza de las técnicas Gujúa. Tiene algo de sentido, pero no del todo. En fin, has superado la primera prueba. Felicidades, aventurera. Para la segunda prueba debemos trasladarnos al campo de entrenamiento. ¡Síganme! No pienso perder. Sí, Paimon te dará ánimos. A ver, porque según lo que sea nos va a ir mejor ir con espada. Miren bien, hemos llegado al campo de entrenamiento. En aquel entonces, todos en Niyue conocían la reputación del clan Gujúa, pero ¿por qué? Por las habilidades con la lanza y la espada que se cultivaban aquí mismo. Nuestro conocido arte de la danza... De la danza, no. De la lanza y la espada. Era el resultado de un duro entrenamiento noche y día. ¿Llegó a entrenar aquí Shinkyu? Esta es la segunda prueba. La prueba de la lanza y la espada. Esperen, traeré las herramientas necesarias. ¡Qué cansancio! Bien, tendrán que demostrar sus habilidades contra estos muñecos de entrenamiento. Muy bien, ¿y qué tengo que hacer? Miren bien, entre estos muñecos de entrenamiento algunos visten de azul y otros de rojo. Todo puede cambiar en la batalla en un abrir y cerrar de ojos y debes poder distinguir quién es aliado y quién es enemigo. Para superar esta prueba deberás derrotar a todos los muñecos de entrenamiento vestidos de rojo dentro del tiempo establecido. Si golpeas su muñeco vestido de azul habrás perdido. Actúa con cautela, aventurera. Entonces hay que acertar a los muñecos de rojo sin golpear a los de azul. ¡Pan comido! Serán testigos de mi gran poder. Así se dice. Ya que parece que lo tienes claro, que empiece la prueba. Ahora tenemos un fail absoluto. No me sorprendería. Esto. Ay, ay, ay. Genial. Eso quiere decir que hemos pasado la prueba. Fue pan comido. ¡Qué gran técnica! Has derribado todos los objetivos sin esfuerzo con una puntería inigualable. Pocos de nuestros discípulos podrían compararse a ti. ¿Acaso eres una maestra de otro clan? ¿En alguna misión secreta? Exacto. En realidad. Vengo del clan Peimón. ¿Eh? Vaya. Así que eres del clan Peimón. Bueno, perteneces a otro clan. ¡Qué honor! Pero qué sinsentido es ese. No digas tonterías, Charmed. Pelear es nuestro pan de cada día. Golpear al objetivo correcto no conlleva dificultad alguna. No esperaría nada menos de alguien con tu habilidad. Bueno, ya que han superado sin problema las dos pruebas, se han ganado el derecho de contemplar el Salón Wenshan. ¡Síganme! Tesoros del Salón Wenshan. Allá vamos. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! Contemplen la sede milenaria de mi clan, el Salón Wanshan Cuando el gran maestro Guhua fundó su escuela en la montaña, este lugar era un grandioso salón en el que se reunían héroes de todos los lares para brindar juntos y disfrutar de la incansable música Incluso el reino de los adeptos palidecía en comparación con el Salón Wanshan Ahora que lo dice, ¿qué significa en realidad el nombre Salón Wanshan? Escucha y verás, cuenta la leyenda que, cuando el maestro Guhua vagaba por el mundo como aventurero, los ladrones y bandidos no se atrevían a mover ni un dedo, y el campo era tan seguro como las urbes Los salteadores de las montañas temían a Guhua como si de un tigre se tratase Y al igual que el tigre es el rey de las bestias, los aldeanos bajo la protección de Guhua llamaron a este lugar el Salón Wanshan, o Salón de la Montaña del Rey, como muestra de agradecimiento Ya veo Como iba diciendo, durante miles de años, desde entonces el clan Guhua no ha dejado de mejorar y pulir sus técnicas marcianes en este lugar ¿Han pulido el lugar hasta dejarlo en este estado? Vengan, les mostraré cada detalle de este lugar Primero pasemos por la roca a diestra finos de Guhua Charmed, Charmed, presta atención Puede que encontremos alguna pista de los tesoros Sí, sí, por supuesto Ay, qué rápido Contemplo, 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 contemplo el arsenal Magnífico ¿Qué les parece? Si ya han terminado de curiosear por aquí, les llevaré al siguiente lugar Está bien Vamos Igual había algo Vamos 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 ¡Gracias! ¿Qué les parece? Si ya han terminado de curiosear por aquí, les llevaré al siguiente lugar. Está bien, vamos. Este hombre... Menos mal que la ruta es así, por una zona pequeñita. ¡Uy! ¿Por qué está cerrado con llave? ¿Qué? Esa es la Biblioteca Arcana, donde se esconden todos los libros y secretos misteriosos del Clan Gujoa. Es por eso que solo nuestros discípulos tienen permiso para entrar. Así que era eso. Entonces nosotras nos quedaremos aquí. Bueno, aquí termina la visita al Salón Wenshan. ¿Cómo? ¿Ya hemos terminado? ¿Y qué hay de los tesoros? Un tesoro no es algo que pueda encontrarse así como así. Deben saber que muchos discípulos han intentado hallar las riquezas del Gran Maestro durante los últimos mil años sin suerte. Entonces sigamos buscando por aquí cerca. No tan deprisa. Si desean seguir explorando los misterios del Clan Gujoa, deberán demostrar su buena fe según la costumbre. Fíjense en el Maestro Gujoa, por ejemplo. En su época, aquellos discípulos que pretendían aprender el arte de la lanza y la espada, debían pagar la matrícula. ¿Cómo? Pero nosotras no somos discípulas del Clan Gujoa. Nos dijo que no tendríamos que pagar nada. Además, Paimon nunca ha oído que el Clan Gujoa sea una panda de timadores. Eso no. ¿Cómo que panda de timadores? No necesitamos moras. Es solo la costumbre del lugar. En su época, el Maestro Gujoa tampoco recibía moras sino arroz y carne sazonada. Entonces, ¿no quieren moras? ¿Solo comida? Bueno, está bien. Si no tienen moras, pueden prepararme la comida. Así no hacían nuestros ancestros. Como grandes heroínas que son, no creo que sea mucho pedir, ¿verdad? Al fin y al cabo, todos valoramos un poco de ayuda en tiempos de necesidad. Siempre y cuando haya buena intención, no pretendo arrebatarles nada, pero no querría que se quedaran con la consciencia intranquina. Tienes razón, soy una gran heroína. No, Charmett, no te dejes convencer tan fácilmente. En realidad, solo quiere algo de comer, ¿a que sí? Le prepararemos algo que echarse a la boca. Charmett, Charmett, a Paimon. Se le ha ocurrido una idea. ¿Qué idea? Pronto lo sabrás. Sigue a Paimon. Oh, mete tú a saber qué idea. ¿No dijo algo de que Gujón solía aceptar arroz y carne sazonada? Prepáremosle un plato de carne sazonada entonces, como él dijo. Se supone que la carne sazonada es un plato salado, así que no importa cuánta sal le echemos, ¿verdad? Bueno, primero habrá que cocinar la carne. Paimon siente que estamos desperdiciando esta comida. Pero Paimon no tiene que pensar en eso ahora. Además, si alguien tiene la culpa, es ese tipo. Es la hora de echar la sal. Charmett, haz los honores. Añadir una pizca de sal. ¿A dónde vas con eso? Añade más, así. Añadir dos pellizcos de sal. Eso, eso, mucho mejor. Añade un poco más. Añadir tres pellizcos de sal. ¿Cuatro? Añadir la cantidad adecuada de sal. Nada, esto va demasiado lento. ¿Por qué no echamos todo lo que queda de golpe? Sí, echemoslo todo. Ha caído un mineral y una comida un tanto... ¡Tilín! La comida está lista. Aquí está la carne sazonada especial de Paimon. Creo que ha caído algo extraño dentro. Seguro que no es nada. ¡Vamos! Bueno, vamos a llevárselo al Juan III. Claro, como es para él, ¿no? Le da lo mismo. Muy bien, primo. Juan III, ya volvimos. Son tan rápidas como el viento. Han preparado un manjar como este en un abrir y cerrar de ojos. No es nada. Ay, pobre hombre. Juan III se come el plato de carne sazonada que preparó Paimon. Antes de que pueda terminar de masticar el primer bocado, empuja a un lado el plato de carne y sale disparado hacia una laguna cercana, donde traga varios generosos sorbos de agua. ¡Puah! ¿Qué demonios es esto? ¿Qué velocidad? Sí, con razón lo llaman flecha perforanubes. Incluso a nosotras nos costó seguirlo. No, eso no es lo importante. Hemos preparado este plato de carne sazonada especialmente para usted. Hemos tendido la mano en tiempos de necesidad, como decía. Nuestra intención era buena. Pusimos todas nuestras ganas. Tú. Basta. Sabía perfectamente que era todo un truco. Querían aprovecharse de nosotras pensando que éramos simples turistas, ¿verdad? ¡Eso es, eso es! Tanto hablar de tesoros y solo querían timarnos para conseguir comida gratis. ¿De verdad piensan que la gearmada no se ocupará de ustedes? ¡Esperen! No vayan a por la gearmada. Conozco las artes marcianes y soy un verdadero maestro del clan Gujua. Sería una vergüenza que alguien de miedo acabara en la cárcel por timar a unos viajeros. Si tuviera una pizca de vergüenza, no intentaría timar a nadie. Además, no les estaba timando. Bueno, puede que el Salón Wenshan no tenga doce cámaras secretas, pero sí que alberca riquezas. Es solo que los discípulos posteriores no conocemos su ubicación. ¿Y qué diferencia hay? Le contaremos a la gearmada que usted es un viejo irrespetuoso, que engaña a los viajeros para conseguir comida gratis y que... que... Está bien, está bien. Llevo mucho tiempo recibiendo viajeros, pero no hay muchos tan sinceros como ustedes. Hagamos lo siguiente. Como recompensa por no llevarme a las autoridades, haré una excepción y les entregaré la llave de la Biblioteca Arcana. Allí encontrarán innumerables volúmenes únicos sobre las artes marcianes. Eso podría contar como un tesoro, ¿no? Puede ser. ¿Qué son esas llaves? Son todas iguales llaves de repuesto de la Biblioteca Arcana. ¿Por qué tiene tantas llaves de repuesto? Estoy ya mayor y temo perderlas. Aquí tienen. Tomen esta. Pero si extravía el llavero, las perdería todas. Eso es. Espera un momento. Estábamos a punto de denunciarle. ¿Cómo es que ahora está dispuesta a darnos algo tan importante? Es verdad. Especialmente si son los códices secretos del Clan Gujua. A decir verdad. Los turistas anteriores pagaron en muras. Dinero que usé para mantener todo lo que está enterrado aquí. Aunque hoy en día poco le queda al Clan Gujua. Los únicos que han permanecido en el Salón Wenshan y quieren mantener a flote las cosas por aquí somos nosotros, los abueletes. Es una verdadera pena. Ya somos mayores y nuestra voluntad es férrea. Pero no lo son nuestras fuerzas. Ya vieron. Este lugar se cae a pedazos. Lo único que podemos hacer es limpiar el polvo aquí y allá. Si el Maestro Gujua siguiera vivo, se reiría de la impotencia de los discípulos de ahora. Juan. Pero no podemos dejar que el legado milenario del Clan Gujua se vaya a la tumba con nosotros, ¿verdad? Como acabo de comprobar. Ustedes son buenas personas y eso no es muy común hoy en día. Su voluntad de complacer las ideas, nacidas y venidas de este viejo, le ha devuelto la vida a este lugar. Por eso creo que los libros estarán mejor en sus manos que reuniendo polvo aquí. Entiendo. Bueno, ya basta. No nos pongamos tan sentimentales. Pueden pensar que les estoy entregando la llave para que no me denuncien si quieren. Quédense aquí cuanto quieran. Aventur. No. Queridas jóvenes. Y llévense cualquier libro que les llame la atención de la Biblioteca Arcana. Ustedes mismas. Me sirve. Y... 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 Con unos accidentes. ¿En serio? No sé qué modo. ¿Desde cuándo? Oh, sí. Tendremos ese. Notas de la Escuela Gujúa. Practicando la técnica de perforación ligera destruí todos los muñecos de madera. No me quedan dinero ni recursos, pero tengo una idea. Usaré paja para crear mis propios muñecos. Empiezo a recolectar paja. Me pongo a atar las brindas de paja. Es agotador. Practicando la técnica de perforación ligera destruí todos los muñecos de paja. Creo que será mejor entrenar con la espada primero. Seguir leyendo. No hay nada que hacer. Me ola lluvia a caer sentado en el patio y empiezo a sentir el hambre acuciando. Maldito sobre lo que vi... Medito, no maldito. Medito sobre lo que vi el otro día. Y de pronto me siento iluminado. Si uso la espada, ilegible, lo llamaré corte de lluvia. Ya lo probaré la próxima vez. Me he caído practicando la técnica de corte de lluvia, pero por suerte no es grave. Se me ocurrió una idea. Excavar una laguna bajo los pilares. Así evitaría nuevas caídas y podría criar peces para comer. Fui a ver a un pescador y compré diez pescados para cocinarlos. Su sabor es incomparable. Las diez páginas siguientes escriben diferentes métodos para cocinar pescado con todo tipo de detalle. Algunas recetas incluso incluyen ilustraciones. Me he caído practicando la técnica de corte de lluvia. Ha sido un éxito. Usar la lanza y la espada como es esperado. Ilegible. Hay una nota del tercer maestro como un acto reflejo. Esa es la verdad. Aún así, no lo hay. ¿Cómo puede ser concedido? ¿Cómo puede ser revelado? Empieza a renovar la biblioteca. Diseño en interior. Espero a... Usa los ojos y combina pergaminos de todos los lares con estantes de cada rincón y podrás. Las páginas siguientes están emborronadas y resultan ilegibles. Hay una nota del tercer maestro. Esto anima a las generaciones posteriores a leer y estudiar largo y entendido. Ya me siento mucho mejor. El pequeño Bai vino con cordero y pescado. Todo un manjar. Le pedí la receta. Les he enseñado la técnica de ejecutor de vidas, tal y como... Queda registrada aquí. Las páginas siguientes detallan todo tipo de recetas de preparación del cordero. Era un maestro chef aquí, el muchacho. Encuentro el secreto oculto. Ahí hay un secreto. ¿Qué tendría? A ver, a ver. Este aquí. Vale. Este aquí. Este aquí. Y ahora este aquí. Un cofrecillo. Y aquí tendríamos el último teletransporte a lo largo y ancho de Chen Yu. ¡Guau! Paymon no se imaginaba que este salón en ruinas podría ocultar un secreto así. Yo tampoco. Además, parece que Juan III tampoco conocía la existencia de este lugar. Espera. ¿Acaso se encuentra aquí la cámara del tesoro de Kujua de la que hablaban las leyendas? Y, Charmed, mira. Algo brilla ahí, sobre aquella plataforma. ¿Un mecanismo? Bueno, vamos a comprobarlo. El firmamento es inescrutable y son pocos aquellos que llegan a contemplarlo. El destino es caprichoso y son pocos aquellos que logran una prosperidad duradera. Incluso aquellos que reciben su favor encuentran obstáculos y, a mucho peor, se enfrentan los que no. Esta estela permanece aquí para preguntar lo siguiente a los que vengan. ¿Qué harás cuando te encuentres en un camino sin salida? Tocar la estela. No, ella. Si eres Simone, no. No, ella. No, ella. No, ella. Mmm, eso es eso. Ay, que bien animados. Activa. Bueno, 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 bueno. Ay, 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 ay. Ay, ay. 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 Accident. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Ahí viene. ¿Me sirve? ¿Eh? Y... hay un... Una carpa de eso. Se me muerto. Parece que hay algo escrito en la espada. A ver... Acariciando la espada y entregándome a la canción, continúo mi camino. Dando muerte a dragones y bebiendo su sangre. La luz divina fluye como un rayo y el gélido filo anhela derrumbar montañas. Bajo la cordillera Tianen. Mataré a los tigres. Entre el mar de nubes, asesinaré al dragón. Cuando regrese victorioso, viviremos en paz para siempre. Parece que al lado hay otra estela de piedra. La caligrafía es diferente. Deseaba dejar aquí el manjar de pescado y cordero. Pero se habría echado a perder. Por tanto, aquí he escrito la receta. Para que puedan prepararla ustedes mismos. ¡Cuánta belleza! No queda nada más de él. Solo su espada. Y este panorama. ¿Qué harás cuando te encuentres en un camino sin salida? Ya conoces la respuesta. No tomes el tesoro. Deja solo de aquí en adelante. Cuando no encuentres la salida, léeme. ¡Guau! Las últimas líneas están demasiado retorcidas. Paimon no entiende lo que pone. Seguramente ponga que no se llevó nada. Al final, no encontramos nada de valor. Todo fue en vano. No pasa nada. Te prepararé algo de comer para que te animes. ¿De verdad? Lo prometido es deuda a Charmed. Aunque Paimon no esperaba ver algo así en circunstancias tan desesperadas. Paimon supone que ha valido la pena. Aunque sea un poco... Bueno, alto secreto. Una receta. Y un logro secreto por encontrar el tesoro abandonado de Gujua. Y no sé por qué me da. . . . . . . Gracias por ver el video.